¡Abran cancha los bailarines! ¡Salgan pañuelos a volar! ¡Que una zamba bien criollita del pago! ¡Cuchillo va a tocar! ¡Y que se vengan las primaritas! Saca su viejo violín, sencillito pa' tocar Juegan las melodías de los pañuelos Que al viento van En las fiestas chaqueñas Por esos montes de algalobar Brotaban coplas de amor Al escucharlo tocar Contaban los chaqueños Y allá en los montes no volverán Es el sencillo modo Como aquel gaucho nadie hay tocar No hay quien te toque como él Samba tú naciste del más puro amor Suena un bombón de güero Testigo el cielo de aquel amor Una noche alegre de guitarreada La vez cuchillo el hombre quedó Se viene la quebrada esta vidita Se viene la quebrada esta vidita Salen recuerdos andan De aquellos años mozos Donde de chango supo encontrar La mano compañera De una chaqueña de ese lugar Por el camino dejó Cuellas y semillas de amor Que han de seguir tocando Con toda el alma y el corazón Zambas y chacareras Chaqueñas siempre en tono mayor No hay quien te toque como él Zamba tú naciste del más puro amor Suena un bombón de güero Testigo el cielo de aquel amor Una noche alegre de guitarreada La vez cuchillo el hombre quedó A ver con el amor Básilios F Banks